Hola que tal amigos, hoy la verdad es que no tenía pensado hacer este video, la verdad es muy de improvisto, tenía pensado subir otra cosa, pero es que lo que les voy a comentar hoy creo que es necesario que lo discutamos aquí en el canal y es que oficialmente los juzgados federales denegaron las apelaciones y las impugnaciones que estaba haciendo el FTC en el caso de la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft, lo que significa que sí, finalmente Microsoft obtiene permiso, ya tiene la potestad de comprar Activision definitivamente cuando ellos lo quieran, al menos en el territorio de Estados Unidos y pues en general el resto del mundo saben, en temas de Asia, gran parte de Europa y estas cosas, que es básicamente el territorio principal de Activision, ahí en Santa Mónica está la central de Activision, por lo cual es casi una victoria total, falta ver cómo se resuelve el tema de los juzgados en Reino Unido, allí los juicios siguen en curso y estamos a la espera de una resolución, nadie sabe qué puede pasar ahí, pero no hay problema, Microsoft es muy tajante en esas cosas, ya han declarado que si la decisión del juez no llega a ser favorable, retirarán de inmediato los productos de Activision del Reino Unido, y ojo, recordemos que Activision es más grande que Call of Duty, tenemos que si Overwatch, Diablo, World of Warcraft, incluso Candy Crush, o sea, es algo brutal, estamos hablando de algo muy potente, de una compra muy potente en la historia de los videojuegos, porque nunca habíamos visto que una empresa del tamaño de Activision, que además esté bien, o sea, sus números está bien, saben, no está en una decadencia muy marcada, esto llama mucho la atención, pero bueno, al fin y al cabo ha pasado ya casi año y medio, entre batallas legales, juicios, permisos, autorizaciones y todo lo demás, 18 meses han pasado desde que empezamos a hablar de la compra, así que, pues está bastante bien, y bien, hablemos de los temas más concretos, saben, por ejemplo, cuándo se va a hacer la compra, pues a ver, se estima que la compra tendrá lugar de aquí a una semana, entonces en ese tiempo, en cualquier momento tendremos la noticia oficial de la compra, así que vamos a tener que estar muy atentos, y bien, ¿qué puede significar esto para Call of Duty como tal? Centrándonos en lo que nos compete, pues a ver, lo principal es que con toda seguridad, ojo, todavía no hay ninguna fecha confirmada ni nada, pero se dice que esto vendrá a futuro, el caso es que Call of Duty sí o sí va a llegar al Game Pass de Xbox, ya saben, esa gran biblioteca de videojuegos que tiene Xbox por un precio no mayor a 10 dólares, es una locura, pero a ver, esto porque es importante, naranjitos se preguntarán ustedes, les explico, el hecho de que metan un juego al Game Pass, supone una especie de relanzamiento entre muchas comillas de cada juego, el que sea, Deathloop, Hollow Knight, Minecraft, cualquier juego que quieran imaginar, y este entrecomillado relanzamiento, pues para ello Magic Microsoft hace como un pequeño mantenimiento del juego, lo que permite que esté en el Game Pass, listo para ser jugado. Quiero que recuerden que hace un mes o así subí un video 2 hablando del cierre de X-Labs y la cancelación de SM2, productos que en esencia buscaban revitalizar los juegos antiguos de la saga, mantenerlos jugables. Recordemos también que a día de hoy, más que nada por el barato servicio multijugador que tiene Playstation, los juegos clásicos de la saga son injugables, debido a las infestaciones de hackers que hay por ahí, en todos los juegos, siempre corres el peligro de que te hackeen la consola, porque Sony y Play siempre han sido muy mediocres con esto. Ojo, no es culpa del todo de Activision, los juegos clásicos pero no tan clásicos como Infinite Warfare, Black Ops 4 o World War 2 son juegos que están en estados excelentes, esto es culpa de lo lamentable que es el servicio de Playstation para los juegos clásicos. Ahora imagínense que para sacar los juegos en el Game Pass, Microsoft le dé mantenimiento a los juegos, los arregla, les pone un buen anti-cheat, les mete en sus servidores y ¡boom! Podemos volver a jugar los Call of Duty antiguos sin ningún miedo, sin hacer nada ilegal y por un precio muy módico. O sea, piensen que cada Call of Duty a día de hoy cuesta alrededor de 70 dólares, pues los tendríamos todos, casi los 20 títulos de la saga, por 10 dólares. ¡Eso es un ofertón! Como les digo, esto es algo que llegará a futuro, no sabemos qué tan a futuro, pero piensen en cómo Playstation ha estado regalando juegos como Black Ops 4 o World War 2. Microsoft sin duda hará lo mismo gradualmente hasta tener toda la saga en su colección. Es algo simplemente increíble. Ya el tema de la exclusividad es un tema que me ilusiona. Los grandes shooters de la historia le pertenecen y son exclusivos a Xbox. Halo, Gears, o sea, son leyendas exclusivas. Ahora imagínate si Xbox logra la exclusividad de Call of Duty, que es el shooter más grande del gaming. Sería una locura. Y para mí sería lo ideal. Para mí Playstation nunca debió tener ningún favoritismo por encima de Xbox. Básicamente porque no se lo merecen, no son una plataforma apta para juegos como Call of Duty, pero eso habrá que ver cómo evoluciona. El otro tema que tendremos que ver cómo evoluciona es la saga a día de hoy. Y ojo, no quiero venderles humo, hay que ser responsables con esto. Y es que el hecho de que Microsoft compre Activision no quiere decir de ninguna forma y bajo ningún concepto que vamos a tener una mejoría en la saga. Un cambio en la tendencia o algo así del estilo. No creo que vayamos a ver algo así. Más que nada porque en las otras dos grandes sagas de shooters que les mencioné, Microsoft nunca fue de inmiscuirse mucho en los asuntos de las empresas que llevan los juegos. Cuando el manto de Gears pasó de Epic a The Coalition, Microsoft no tuvo nada que ver. Y cuando Halo pasó de Bungie a 343 Industries, Microsoft tampoco tuvo nada que ver. Así que a menos de que haya un extremo caso en el que a Microsoft se le vaya la cabeza y decida que la gente que ahorita está en Activision no es conveniente para el negocio, que puede pasar por las acusaciones por acoso laboral y demás cosas, no creo que Microsoft vaya a hacer un gran cambio. Microsoft ha presenciado como Halo pasaba de su brutal era dorada a una cierta decadencia. Lo mismo con Gears, que bueno, ellos no están tan en decadencia, pero ve y mira a las comunidades de estos juegos. Son iguales a nosotros, se están quejando por el estado del multi de sus juegos. Es más, la saga Halo y la saga Call of Duty son tan parecidas que en Halo existe su propio Call of Duty Black Ops 2, o sea, un juego absurdamente sobrevalorado. Y también tiene su propio Call of Duty Ghost o Infinite Warfare, un juego ridículamente infravalorado. Es una locura, estamos hablando de sagas al extremo parecidas. Lo único que veo es que quizás bajo el mando de Activision, lo único que veo es que quizás bajo el mando de Microsoft, quizás Call of Duty no hubiera tenido un Battle Royale. No es casualidad que ni Halo ni Gears se hayan unido a la moda de los juegos así. Y la verdad no sé qué tan conveniente hubiera sido eso para la saga, la verdad. A mí puede que no me guste, pero 1. Warzone junto a Call of Duty Mobile son lo que a día de hoy sostienen al Call of Duty y siguen trayendo jugadores. Y número 2. Warzone nos ha regalado una experiencia Call of Duty nueva y a mi parecer por momentos exquisita. Así que, no lo sé, quizás estoy especulando demasiado, pero soy alguien muy metido en las comunidades de Gears y Halo, porque son juegos que amo tanto como Call of Duty, y no veo que estemos tan lejos de ellos. Sin duda lo mejor que traerá la compra de Activision será que los juegos nuevos serán revividos, eso por supuesto, pero del resto no sé qué tanto vaya a ser el impacto de la compra. Creo que lo más inteligente de momento va a ser esperar a que se haga oficial, ver las declaraciones que se dan, qué rumbo piensa tomar a Microsoft. Quizás no lo sabemos, o sea, quién sabe, quién te dice a ti que no va y Microsoft se pone loco y reemplaza los estudios que ahorita están al mando de Call of Duty. No lo sé, eso solo lo saben ellos de puertas para adentro. Pero bueno, eso era lo que les traía el día de hoy, quería hacerles algo de actualidad y darles un punto de vista diferente. Veo que el optimismo en los youtubers es casi total en cuanto a la compra, pero nadie ha dicho lo que les dije hoy. Eso sí, debo reconocer que Alpha ha sido muy comedido con el tema, aparte de su habitual clickbait, ha llamado a la calma y a que todos seamos mesurados, y eso está muy bien. Pero mi idea era traer un punto de vista que al parecer nadie de los grandes de la comunidad o saben o pueden dar, porque nadie más está metido en estas comunidades que les comento. Pero bueno, yo ya hablé demasiado por hoy, quiero saber su opinión, quiero ver sus comentarios, qué les parece la compra, les gusta, no les gusta, creen que vaya a mejorar la saga, no, díganmelo todo abajo en los comentarios, ya saben que adoro leerlos. Recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartir ayuda mucho a que el canal siga creciendo y ya sin más, muchas gracias por ver, yo soy Jota Naranjito y nos vemos la próxima. Adiós. Chau. Chau. Gracias por ver el video.